Aunque en principio se dijo que no estaba autorizado el transbordo vía represa del Sogamoso, la urgencia de hallar una ruta más corta como variante a Bucaramanga fue la alternativa que terminó imponiéndose. Prestamos este servicio, tenemos todo el día, pólizas, y les prestamos este servicio seguro para que ellos viajen tranquilos y seguros por este lado. Nosotros la moto la embarcamos por 10 mil, pasajeros por 10 mil, los llevamos y los pasamos allá al otro lado, los entregamos sanos y salvos con un servicio que les prestamos muy rico, muy sabroso. Y lo cierto es que los viajeros, especialmente los motociclistas, optaron por este paso. Hasta ahora lo veo utilizar hermano, o sea, hasta vengo de la dorada calda y voy para Gironi y hasta ahora lo veo utilizar, no sabía ni que estaba sucediendo esto. La belleza del paisaje en la represa de Topocoro hizo más llevadero el transbordo. Y lleguen rápido a las casas, ahorran tiempo porque dan la vuelta por San Alberto, están gastándose más o menos cuatro horas, entre el día es pasable, sí, pero de noche no. Nosotros aquí trabajamos de seis a siete de la noche más o menos, porque uno llega y le ruegan, venga, colabórenme, que es que mire, voy tarde, mire, ayúdenme, uno que se colabora. Superada la crisis por el cierre de la vía a Bucaramanga, queda como testimonio la forma recursiva de los santandereanos para afrontar retos como los de los coluviones.